Hoy tenemos una súper invitada, traída desde Venezuela, tío, que traía Venezuela, y no. Y no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. De Venezuela, de Venezuela. Habla bien bonito de ella. Sí, y habla como ronquito. Ya la vamos a empezar a, ya la escribimos. ¿La escribimos? ¿Ya? ¿O va a traer con una machista? No, no. Ok, vamos a dar descripción, adjetivos. Ok. Calificativos. De ella, y después la vamos a invitar, ¿verdad? Correcto, ¿a qué pasa? Hasta el bonito show. Ok, empiezo yo. Es venezolana. Ah, va, ya tiene nacionalidad hondureña. Sí. ¿Nacionalidad o residencia? Nacionalidad, va. Sí, ya es hondureña por naturalización. Ya dice maje. Ya dice maje. Ella tiene un negocito acá en Tegucigalpa. Negocito, dice. Negocito. O sea, que minimizar el negocio de ella. Con mucho esfuerzo. Es negozucho, dijo. Ah, negozucho, dijo. O sea, un negocito refiriéndose a que tiene un negocio. ¿Usted qué tiene? Mañana tiene que irle a hacer historias gratis. Sí, mínimo. Bueno, ella vende arepas ahí. Ok, arepas. ¿Y por qué le da pena? Un negocito de arepas, hombre. Son ricas las arepas. Bueno, no las he probado. Ahora, esas no las he probado yo. No las he probado. Hoy era buen día, fíjate. Sí. Pero bueno, no trajo nada. De aquello comimos. No trajo nada. Ok. ¿Qué más? Ella es ojos claros. Es como Zuna. También calculo yo que mide 1.69. No. 67, diría yo. 69, digo yo. No. No, no es tan grande. Ajá. Le caen mal los hondureños. Oh. Acaba de decir ahí. Ella es Tattoo Fan. Ajá, Tattoo Fan. Pero no la tatuqué yo. Y le gustan los dulces. Sí, porque ahorita, en este momento, está zumbando un bonito. Ah, y presentadora. Ah, presentadora también. Ella dice que no es influencer. Ella dice que es comunicadora. Ah, pero le paga la marca. Ah. Ah, yo la he visto con una marca nerviosa. La tiene el recibo prononario. Sí, claro. Ok. Ahora, no sabemos si reporte impuestos. Ah. Ojo ahí al zarbo. Aquí ya la tenemos. Y se manifiesta en Twitter. Se manifiesta. Ha tenido conflictos, que vamos a estar hablando esta noche. Sí, vamos a estar hablando. Recibimos como se merece. Desde Venezuela. A Ailín. Gómez. A ver si espere que va a activar la luz. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Yo, good morning. Good morning. Good morning. Qué bueno, bienvenida, vale. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Puedes ahí tomar asiento. Aquí están los utensilios que vas a utilizar. Perfecto, perfecto. Oye, esto. Vamos a ver si llega ahí. ¿Cómo estamos? Buenas noches por la noche. Todo bien, todo bien, todo bien. Te voy a ofrecer yo, porque si no te ofrezco yo estos bagos, no te voy a ofrecer nada. ¿Querés algo de tomar? Sí. ¿Cómo que te gustaría una Pepsi, un agua azul? Ah, Link. Te puedo quitar un poquito de Pepsi. Pepsi. ¿Pepsi Black está bien, verdad? Sí. Va, perfecto. Está bueno. Ok, entonces, bienvenida. Hay que abrirle la botella a la dama, pío. Sí. J.D., nunca haces eso. Gracias. ¿Ahorita quieres tirársela de caballero? ¿Evo, soy yo o nos prendieron el aire? Ah. ¿Para qué? No, este es el aire natural de Teú, que soplan los vientos. Sí, bienvenido, bienvenido, bienvenido a mi ciudad. Muchas gracias. Bienvenido a ustedes, gracias. Ahí está. Aileen, hoy vamos a platicar de tabús, así en general, pero también vamos a querer conocerte de manera un poquito más personal. Más íntima. O sea, no, espere, pues ya, ay, ¿qué fue? Vamos a grabar. No. Sino que platicar cómo fue que llegaste, qué edad llegaste a Honduras. ¿Empezamos por ahí? Sí, sí, sí. ¿A qué edad llegaste? Ustedes mandan. A nuestras bonitas tierras catrachas. Así me gusta que las mujeres digan eso. Yo tengo, sí me imagino. Sí, yo creo que tengo que cuidar muy bien mis palabras con estos tres. O sea, mira, yo tengo seis años ya en el país. Exactamente el 3 de diciembre cumplí seis años acá. Seis años. Seis años. Vos estabas allá en Venezuela y de repente dijiste, ah, es que me quiero ir de acá. Ah, Honduras, tío. Uy, país que yo quisiera conocer es Honduras. País donde yo quiero hacer mi vida, Honduras. ¿En qué momento se cruza la palabra Honduras? ¿Cómo necesitan arepa los hondureños? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? No, la verdad fue súper random. O sea, yo ya estaba, ese era justamente en el momento en el que Venezuela estaba como ya, creo yo, colapsada. Había mucha gente saliendo, buscando emigrar a lo loco, a donde fuera. Yo era una de las tantas venezolanas que no quería irse, pero ya yo veía que la presión con el tema de, no sé, la inflación, la inseguridad, las cosas que hicieron emigrar la gente, ya me estaba como respirando aquí. Entonces, yo estaba evaluando destino, la verdad, según tuviera amigos afuera, quién me podía recibir, porque obviamente migrar de la nada no era como tan fácil, ¿no? En eso que yo estaba evaluando, me invitaron acá, yo siempre lo menciono a él porque lo he dicho en más de una entrevista, Coner, Roberto Cantero, él trabajaba en esa época con bares acá en Tegucigalpa y en San Pedro, y estaba buscando bartenders venezolanas. Entonces, un día me llegó como que la info, mira, están buscando bartenders en Honduras, yo soy bartender de oficio. ¿Ah, sí? O sea, yo soy licenciada en Comunicación Social, pero a la par que saqué mi carrera, hice un curso de coctelería y me fui por ahí, en eso trabajé mientras estudié. Ah, ok, mira que uno estudia para ser bartender, no es así el calchilazo. Claro, homie, pero ok, hay dos ramas de eso, o el bartender que hace piruetas y ese tipo de cosas es otra cosa. ¿Cómo puedes hacer ticas con los tragos? No, como que el arte de lanzar las botellas al aire se llama flair. ¿Flair? Si tú eres bartender flair, haces flair, entonces le das a las botellas. Yo la verdad no, solo me quedé en la parte de la coctelería, recetas, etcétera. ¿De preparar tragos? Correcto. O sea, ¿vos puedes hacer semen de pitufo? Sí. ¿Y te gusta? ¿Le puedo preparar un semen de pitufo? ¿Y de qué más? No, pues pregunto, si es de pitufo, puede haber de Gargamel. Puede haber de... Y de Amionaria para los bares, si no... ¿Semen de Pikachu? O semen de... Ah, un amarillito eléctrico. Ah, uno que te prenda. Sí, lo pueden hacer. Electricidad. Que te ponga eléctrico. Ajá, entonces. Pues nada, sí, entonces eso yo... La verdad la propuesta fue... A ver, ¿por qué decido yo venirme? Porque era una propuesta irrechazable. O sea, incluía pasaje, estadía, sueldo, propinas, viáticos, todo. ¿Y cómo confiaste? Por tres meses. Porque imagínate. Sí, fue un tema. Porque yo al final... Yo lo que hice fue googlear. Déjame ver si este pan aparece por Google. Google de Roberto Cantero. Ajá. Ok, entonces aparecían unas noticias. En esa época estaban como, me imagino que recién cerrando los lugares a las... A las dos de la mañana por aquí. Entonces eso era como lo que veía. Me vine muy a ciegas. Muy, muy, muy a ciegas. Yo hasta que no puse un pie en Honduras y le vi la cara, no fue que supe que todo era verdad. Porque el resto, aparte leía obviamente noticias que yo decía, guau, yo no sé qué tal, si es un caso de trata de blancas, cualquier vaina, así toda mística. Al final, bueno, corrimos el riesgo porque yo dije, no puede ser peor que acá, no puede estar peor que acá, no puede. Y me lancé y nada, llegando, bueno, eran tres meses, han pasado seis años, imagínate. Y aquí sigo. Oíme, Oíme, pero ok. Dijiste que estabas evaluando el destino. Y estaba entre qué, entre Grecia, entre... No, primero ponerle a la par los países que tiene Venezuela, ¿no? Ah, vaya. Tenía Colombia, tenía Chile, tenía RP, bueno, Perú no sé. Bolivia no sé. Hay un montón de venezolanos en Perú, oíste, un montón de venezolanos en Perú, en Miami, en Panamá. La verdad es que era fácil escoger cualquier destino porque en cualquier lugar hay un venezolano que te reciba, te dé un mueble por un mes y tú ahí ya te rebuscas, ¿me entiendes? Pero fue acá más que todo por la propuesta económica. Ahora, que voy a aprovechar de que tengo este espacio justamente y este tema, cuando se acabaron esos tres meses, yo tuve la oportunidad de irme, coño, no es lo que estás diciendo, pero Dubái, yo tenía opción de ir a trabajar. Me estaba llamando un amigo que estaba como jefe de barra en uno de los hoteles allá y también era con todo incluido, la verdad. Era una súper propuesta para ir a hacer bartender allá. En Panamá también estaba el papá de una amiga que me decía, vente, yo te pongo como jefa de barra en el casco antiguo o me está dando también una propuesta. Pero yo me quise quedar acá porque yo sentí que si me quedaba en Honduras iba a poder hacer algo mío, propio, ¿me entiendes? Iba a poder emprender. Porque yo dije... En Dubái está difícil. Aparte, obviamente, yo dije, si voy a Dubái voy a ir a trabajarle a alguien más. Si voy a Panamá voy a ir a trabajarle a alguien más. Si me quedo aquí, ok, voy a trabajarle a alguien más un rato, pero yo siento que hay demasiadas cosas por hacer. O sea, hay demasiadas cosas por hacer y yo le llamo oportunidades, ¿me entiendes? Entonces yo ahí dije... Oye, estás diciendo que en Honduras somos raquíticos, aquí que no tenemos nada. Estamos atrasados, que estamos atrasados. Alguien me lo preguntó por TikTok en estos días, ¿por qué te quedaste aquí si aquí no hay nada? Y yo grabé la respuesta y no la he publicado y le dije, justamente porque no hay nada me quedé, porque entonces yo voy a hacer cosas acá. Y si es que no se han hecho... Ah, mire usted, qué bonita respuesta, me encanta. Honduras, país de las oportunidades. Pero fíjate, antes de que te ofrecieran esta propuesta de venir a Honduras, ¿sabías algo vos de Honduras? ¿Habías escuchado algo del país? O sea, ¿te enseñaron algo en sociales, en tu colegio, en Venezuela? En biografía. Porque regularmente la gente no sabe nada de Honduras en otros países. ¿Fue tu caso? La verdad, yo solo había escuchado Robatán por referencia, pero no lo amarraba ni siquiera al país. La verdad, sabía muy, muy poco nosotros. Bueno, a ver, y no sé si... O sea, siento que hay más influencia, por lo menos en la comida, en todo, ya es México. Sí, México. Pero ni Costa Rica, ni Guatemala, ni El Salvador, ni Nicaragua, ni Panamá incluso. O sea, la verdad es que no... De Centroamérica tenemos muy poca influencia nosotros, en Venezuela, por ejemplo. No leemos ni leemos, te voy a contar. Fíjese que llegó el rótulo. Ah, llegó el rótulo. Llegó el rótulo. Bueno, ahí está. Ahí está el bonito, icónico rótulo de Los Higos de Morazán. Por cualquier eventualidad, ¿va? ¿A quién te voy? Cualquier negociar es para que quiera... No, eso ya lo vamos a acordar, eso ya lo vamos a acordar. Publicarse en un... No, es que lo que pasa, mi, tuve que ir a atender gente. Hay una tremenda cofradía. Ok. Se dieron cuenta que Los Higos de Morazán estábamos aquí. Aquí la gente, con la gente de Galeano. Estaba mermando la gente porque estaba un bullicio ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no todo. Viene un poco sudado G-Day. Ya viene flaco. Ok, entonces... ¿Y usted qué? ¿Usted ni estaba en la plática? ¿Y de qué estaban hablando? Bueno, y entonces, ¿por qué me metes? Bueno, entonces, bueno, llegaste a Honduras, Ailín. ¿Y cuáles fueron como tus primeras impresiones? ¿Cómo empezaste a ver a la gente? ¿Empezaste a trabajar? Escuadreta. ¿Cómo vos dijiste? Ay, 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 ay. Espere, que me están riendo aquí, no sé qué, mis compañeros. Es que estén bien tontos. Que yo llegué diciendo, bueno, y... Y él no sabe nada, pues. Pensé que no estaba, pues. Ok. No, le estoy preguntando, ya que llegó al país, y mira, llegaste a Teo. Ah, mira que hay favelas también. Ah, mira San Pedro, qué calor. Ay, contame, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones a llegar aquí a esta tierra bonita? No, nada, la verdad me sorprendió un montón. Qué pijo de cable, digo. No. No, chico. Sí, lo he pensado, lo he pensado. No, pero ¿sabes qué? O sea, no te miento, no te miento. A mí me sorprendió porque yo no me esperaba, dentro de mi ignorancia, dentro de no conocer nada de Honduras, yo no me esperaba ver tantas franquicias de comida, por ejemplo, de afuera. A ver, es que entendamos que yo venía de un país que de pana estaba en el peor momento. Ahorita Venezuela, gracias a Dios, no está así. Pero en ese momento, o sea, a mí me sorprendió acá llegar al súper y encontrarlo lleno, a reventar, con opciones de shampoo, de enjuague, de afeitadoras, de comida, de frutas, de todo. El sistema de riego de las frutas en el súper me sorprendió porque yo dije, wow, yo, 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 mismo me hacía bullying y yo decía, wow, que recho como, como, no sé. Y es que es súper vabo porque. Hombre, yo no tengo, ¿cuál riego en el súper? Goyo, no sé si lo puedo decir, pues. Sí, dale. La colonia tiene unas regaderas que te lo juro que yo las vi, dije. ¿Tiene regaderas? Claro, automáticas. ¿Qué, qué, qué? Así va, shh. Riegan las verduras y las hortalizas solas, yo estaba sorprendida, a mí eso me sorprendió. En los estantes de las verduras hay como un rocío ahí. ¿Lo has visto? En algunos súper, sí. Lo que pasa es que a veces lo ponen, a veces no. Sí, a veces no. Bueno, yo cuando lo vi, la verdad, y yo misma me sentí como, como india, como. Estamos en el futuro. Wow, sí, y así con un montón de cosas. Los concesionarios llenos de carros, un montón de cosas que ya estaban faltando, que son normales. Acá yo las vi y dije, nosotros de pana estamos mal, nosotros realmente estamos mal. Y en lo que yo vi, que en efecto, ese cambio de Venezuela a Honduras ya era un paso hacia adelante. No hacia el lado, ni siquiera hacia adelante. Entonces yo dije, esto puede ser una opción para yo quedarme y producir, generar. Porque al final del día yo salí de mi casa y de mi país a buscar plata, a moverme, a buscar futuro, a ayudar a mi familia. Y eso es gracias a Dios lo que no me ha faltado acá. ¿En qué sentido? En el trabajo. Nunca me ha faltado ese trabajo. Que me conoce desde hace rato, sabe que he volado verga desde hace rato. Y, bueno, no sé si se pueden decir más palabras. ¿Qué ha trabajado duro? No, no. ¿Ha trabajado duro? ¿Qué ha trabajado duro? ¿Ha trabajado duro? Pone la gente, Tebus y Galpa 1, San Pedro Azul Acero. Sí, nos quitó la vida. Están roncando, están roncando ahí los capitalinos. ¿Por qué? ¿Soy de qué? ¿De aquí de Pebus? No has puesto las arepas en San Pedro, espérate. Me he tardado. Que por cierto, te pido sociedad ahí, ¿cómo estamos? Yo te invierto ahí. Claro que sí. Sí, pero que se ha tardado, ¿sabes? Eso tiene que ir. Nos hemos tardado un montón. O sea, hay mucha gente que cree que ha sido fácil. Por ahí ya medio vio los comentarios y que, uh, que... Hay mucha gente que no tiene idea de todo lo que... De toda la historia detrás de las arepas. Nos hemos tardado para ir a San Pedro, pero la gente las está pidiendo un montón. Y no hay cualquier momento. ¿Por qué? ¿Te gusta más Tebus y Galpa o San Pedro? ¿Por qué Tebus? ¿O fue porque acá te invitaron a ser bartender y toda la cosa? No, yo definitivo vine para acá porque la propuesta estaba acá. Llegamos a conocer San Pedro porque había una sede de San Pedro allá. Incluso, y yo... ¿En Pato era? ¿En Pato? ¿Vos fuiste a Pato? Sí. ¿Usted fue? Sí. Hola, en mi vida. Un parocito de eso. Qué barbaridad. Sí, pero te hablo. Hace cinco años y medio, seis años. No quedaba aquí de bar, pues aquí en esta esquina, Pato Mar. En la sede de aquí, correcto, a la vuelta. Sí, Pato Mar allá era salvaje, era salvaje. ¿Y este bolo de dos ciudades? Sí. ¿Usted por lo menos allá? ¿Solo allá? No, no, yo bebo donde haya. ¿Dónde haya? Y allá, allá en Venezuela, ¿qué estabas haciendo antes de venirte? Yo estaba, mira, y la loco, es que a mí me iba mal, ¿sabes? Porque yo me gradué de licenciada y entonces con todo esto de las barras logré, bueno, yo empecé como bartender para una empresa, pero de inmediato le vi la vuelta, la jugada, la cosa, monté yo mi empresa de coctelería también con mi hermana y empecé a contratar bartender yo, y luego ya llegué yo a dar capacitaciones a nivel nacional de buen servicio y coctelería detrás de la barra. Entonces viajaba por toda Venezuela en hoteles, restaurantes, discotecas, capacitando el personal, viajaba, o sea, me pagaban por viajar, era increíble. O sea, que vos eras de las venezolanas que tenían como, o sea, les iba bien, pues. No me iba mal, para nada, pero el problema es que en ese momento ya era un tema de que, digamos, acá todo el mundo ha dicho lo del agua, que me río, porque obviamente a mí también me afecta, o sea, que no se van a hallar hoy, es que todos estamos pasando por lo mismo. Ah, entonces pongo Tegucigalpa 1, San Pedro Sula 1. Ok, ok, ok. Equipo, voy a representar a Tegucigalpa bien, estoy rodeada de San Pedrano, pero no tengo miedo, no tengo miedo. Pero somos amigables, fíjate que acá decían, no, pero se va a poner Arepa allá de la inunda, porque allá hay zonas ahí que... Sí, hay zonitas, hay zonitas. Es que hay tanta agua, ves, perdón. Bueno, entonces, a pesar de que te estaba yendo bien en tu país... Nada, era una vaina, por lo menos con mi mamá, era una pelea, era todo el tiempo por la inseguridad. Yo, a ver, o sea, yo entiendo dónde vivo, entiendo que no estamos en un país, el más seguro tampoco, pero cuando uno tiene un punto de comparación y ha estado en otras realidades, se permite decir lo que yo estoy diciendo acá, porque siempre que yo hablo algo de Venezuela, me lo cuestionan, como... Como que la gente vive allá. Ah, pero aquí estamos peor. Ah, pero aquí... Y yo no sé si estamos peor o no, pero yo vengo de allá, tengo un punto de referencia, conozco, conozco aquí. Y en ese sentido, lo que yo siempre digo, si yo decidí quedarme acá, es porque de alguna manera siento que estoy mejor que allá. Claro. Y por eso estoy lejos de mi familia. Porque si te fuera mal, no estoy acá, pues. Pues sí. Yo estoy en Dubái, allá. Acá me quedo. Claro, pues. Ahora, algo curioso, usted vio como Zúñiga... Como Jorge. Jorge el curioso, para la gente que no entiende. ¿Qué la gente no entiende? O el de la selva, ¿no? Javi, usted se fijó como Zúñiga movió este maniquí. Ajá, de los gumaros, de los blanquillos. Mírenle el cíper. ¡Ah! ¿Qué andaba buscando? Es que no le queda, no le queda. Mire que bien, bien, bien. Ah, es. Fortalecido ese maniquí. ¿Es familia mía? ¿Es San Pedrano, o no? Es San Pedrano. Bueno. Ahora, Ailín, pregunta. ¿Conociste a alguno de los del salserín? Los conocí aquí. A René. ¡Ah, mentira! Sí, claro, en el concierto. A René y al chiquitín. ¿Rení? El Toño, no, el Toño, que se quedó nanito. Bebé salsero. El bebé salsero. ¿En serio? Sí, hasta acá. No, no, llegué a conocerlo. ¡Ay, hombre! Es que yo en Venezuela, yo no trabajaba para nada. A ver, llegué a animar unos meses un programa de bowling, de boliche, que, bueno, vamos a meterlo como que sí me sirvió un poquito de experiencia, pero nada, yo no trabajaba en medios, yo tenía que ser mil seguidores en Instagram, ni siquiera, creo yo. Acá fue que se desencadenó toda esta cosa de ser figura pública, trabajar en la tele, yo allá. Y desde acá, de hecho, por alguna razón, es que entonces he empezado a conocer por Instagram artistas de allá. Ok. Servando y Florentino, René, Crazy Boy Rain, que también vino, o sea, ha sido por Instagram desde aquí. Ahora, ¿y vos crees que es bien fácil o es más fácil, o vaya, o tienen buenas oportunidades los extranjeros acá en Honduras? O sea, ¿ha sentido como algún tipo como de preferencia o algo así por ser extranjera? O sea, tal vez no tan directo, pero me imagino que en algo sí debe influenciar el hecho de que, bueno, no sé, el acento, los rasgos, soy guapa, pero yo siento que así como tienes privilegios, también tienes un montón de cosas en contra. O sea, hasta ahorita, tal cual, yo tengo seis años aquí y hasta ahorita es que pude obtener mi nacionalización. O sea, ahorita es que me dieron una identidad, toma, oficial, hasta ahorita es que yo puedo solicitar una tarjeta de crédito en el banco, por decirte un ejemplo. Ok. ¿Tenés la cédula ahí? ¿Tenés la cédula? ¿Hondureña? No, en el carro. Ajá, ajá. Bueno, aquel día le miré un video que ellos aquí, mirá. ¡Pah! En la frente. Sí, todo el mundo te diste duro. No era en eso. O paquita, pero valió la pena. No era necesario. Pero fíjate, bueno, acá la gente tiene riñón, hombre. ¿Qué pasó? Los hijos de Monazán son de San Pedro. Punto para San Pedro. Ah, punto. Tres puntos arriba, ¿no? Sí. Dice, ¿te molesta que te digan Veneca? Es ofensivo eso. Aparentemente, no sé en qué momento se hizo famoso que decirle a las venezolanas Veneca es un insulto. A mí me resbala completamente. Ah, bueno. O sea, pero no sé por qué hay venezolanos que se ofenden. Yo creo que es el tono con lo que... ¡Vos, Veneca, basura! Ahí sí, ahí se ofende. Ajá, Veneca, linda. Sí, no, a mí... No, a mí me caí está yo y todo, guau, caí, yo caí. ¿El acento hondureño te gusta? Sí, me gusta. Sí, cuando te tocaste... No, ya, en serio, ya en serio. No, no, aquí en serio. Ya en serio, ya en serio. No, sí me gusta. No, ya se le pegaron varias también. Sí, claro. Cuando un mande... Vos, a ver. Vos, a ver. No, y ustedes en San Pedro que se comen ese jota rico. ¿Me entendés, mi amor? Vos, a ver. Sí. Bueno, mira, hablando un poquito acerca de los tabús también, que es el tema que queremos tocar un poco también esta noche. Vos como, vaya, a nivel de mentalidad, ¿verdad? Cuando empezaste a socializar con algunos hondureños, ¿qué cosas empezaste a ver vos que decías, acá que la gente es un poco montona? O sea, vos, porque vos andabas toda tatuada. Que es montona. Ahí quedan el mozote en el cuello todavía. Ah, es que cosas viste vos que aquí nos faltaba como un 20 para el peso ahí. Nada, ¿le entendió? No entendió nada. Si a mí me costó. Homie, es que sabes que yo... Que en qué momento te diste cuenta que estamos desactualizados. Este hay que ponerle subtítulos. No te preocupes. Ahí, disculpa. Oye, no sé, con el tema de los tatuajes puede ser porque a todo el mundo como lo que le choqueaba bastante el rollo de tener todo el brazo tatuado. Yo sí veía, yo no sabía con qué son me veían, pero sí me veían mucho. Y me pedían fotos incluso cuando yo ni siquiera estaba en los medios ni nada. Solo como me veían el brazo tatuado, déjame tomarme una foto contigo, déjame tomarme. Entonces eso, yo solo decía, ¿será por los tatuajes? O sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? ¿Será porque soy hermosísima? ¿Será porque soy cuero? Como que era un cuadro de pintura. Pues yo no, o sea, yo nunca lo vi así, la verdad, yo no. Pero sí entiendo que desde que llegué, yo no diría hermosa, pero sí sé que desde que llegué fui algo bien diferente. O sea, la gente siempre me lo ha demostrado. Y creo que está en los tatuajes, creo que está en el outfit, creo que está tal vez en la energía, no sé. Cuando trabajaba en el bar, yo estaba con una chama que se parecía mucho a mí, de hecho, todo el mundo pensaba que éramos hermanas. Y trabajábamos en un busito arriba y la gente, o sea, era como bien loco como llegaba la gente a pedirnos tragos, a pedirnos shots, mandábamos a la gente bola para su casa ya por ellos estar ahí, ¿me entiendes? Cerca de, supongo, esto tan diferente que estaba en ese momento. ¿Y la otra chava también era venezolana? Sí, sí, súper parecida a mí, de hecho, súper. ¿Físicamente? Sí. ¿Y ella no es acá? No, ella se fue a los tres meses. ¿Para dónde? A Panamá. Ah, se fue a Panamá. ¿Y a ella le va muy bien? Sí, ando en Ferrari, ando en Ferrari. No, no, mira, es lo que les digo y lo vuelvo a rescatar. Ella está viviendo ahorita su vida loca, tiene un montón de panas, está en Miami, de Panamá se fue a Punta Cana, de Punta Cana se fue a Miami. Está teniendo una vida social increíble, le va súper bien. Yo no he tenido la misma suerte, vamos a decirlo así, pero yo tengo mi empresa, yo estoy logrando cosas, digamos que yo estoy haciendo el sacrificio y cambiando una cosa por la otra y ya me tocará a mí después, ¿me entiendes? A mí también me está yendo bien y eso es algo indiscutible, gracias a Dios. Y ahí está Puerto Cortés también cerquita, que no es Miami, pero Puerto Cortés. Pero ahí se puede bañar de la gente. Se puede bañar. Ahora, cuando ustedes dicen en Venezuela, vamos a bañar, cuando van a la playa y así dicen. O vamos a nadar, dicen. O vamos a nadar. No, vamos a meternos. Ah, bueno, vamos a meternos. Vamos a meternos. Vamos a meternos. Es que nosotros decimos eso, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Y por eso le digo al Ero, vamos a meternos. Meternos, ok, ya. Aquí Rebán es otra cosa, ¿verdad? Distinto a lo de nosotros. En Teus, en Teus, Rebán es como joda, como chalequeo. Bueno, chalequeo es en Venezuela, como te la aplican y te joden. ¿Chalequeo? Chalequeo. Chalequeo. Y ahora, ahorita dijiste, yo mandaba bola a la gente. Allá, ¿cómo le dicen? En lugar de bola o bolo. No, no hay una palabra ebria. Borracho. Sí, borracha, ebria. Sí. Qué aburrido. Cuando tú te emborrachas toda la noche y te destruyes, le dicen acabar el trapo. Acabe el trapo esta noche. Sí, nosotras a veces tocas, sí, porque además, noches de soledad, todo uno toca. No, 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 no. En Honduras, pisar es pisar. Claro, con tu pareja, por ejemplo. Es todo menos poner la suela de los zapatos en el piso. Correcto, menos lo que es en la RAE, en la Real Academia Española. Ok, entonces ustedes dicen, usan coger como pisar. Entonces, me costó, porque yo a cada rato usaba la palabra pisar. Me pisaste, pisé. Y luego fue que dije, como ya, cámbiala. Y coger también. Como coger ese vaso, coger lo otro. Pero que coger es más internacional, pues. ¿Para qué? No, coger, la palabra coger, para agarrar algo, es como. Y también se sabe, internacionalmente, que coger es otra cosa también. Aquí toda palabra. Pero ahora, yo no sé si pisar solo aquí significa cosa mala. Yo creo que sí. Para las marcas, estamos hablando literalmente de apoyar el pie, claro. Entonces, sí, aquí se me... Desde chiquito uno ya, cuando decís pisar, y uno ya... Desde que fue a la iglesia. ¿Desde chiquito qué? Desde que fue a la iglesia. Pisar es otra cosa. Menos poner la suela de los zapatos en el piso. Sí, sí. Bueno, cambiamos de tema. Sí, está un poco incómodo. No, usted, yo no estoy pensando. ¿Qué palabra más fuerte, vao? Sí, es que fuerte. Ah, bueno, ¿qué otra palabra? Lo siento, lo siento. No, no, tranquilo, tranquilo. No, de ahí, yo la verdad, creo que he conservado como que mi acento. Hay algunas que me ha tocado adaptar para, como, para darte a entender más rápido. Pajía, por ejemplo, ¿cómo le dicen? Nosotros le decimos pitillo. Pitillo le dicen. Pitillo. Sí, o bueno, por lo menos en Venezuela. Yo creo que literal Venezuela es el único país que al banano le dice cambur. No sé por qué. Entonces también. Sí, es como paralelo a mínimo, te voy a contar. ¿Y fresa? ¿Fresa? Fresa. Ah, ok. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé, pues digo yo. Si a la banana le dicen cambur. No, pero de mínimo a cambur. Sí, de banano a cambur. Está peor cambur. ¿Cuál prefieres, hombre? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? No, pues sí. No, es que soy intolerante. ¿Al mínimo? Al mínimo. Al guineo. Ok. Ellos sexualizan todo siempre. Eso estoy leyendo. Yo estoy aquí prevenida al bate. No se preocupen. Leé desde ahí. Aquí. Ah, es cierto. Ok. Bueno, ya nos vamos. Entremos al tema ahí. ¿Al tema? Tabús. Al tema de los tabús. Antes, rápidamente, quiero recomendarle a toda la gente que está buscando dinero para estas vacaciones de verano. Sí. O emprender un negocio, así como nuestra amiga Aileen, que necesita capital. ¿Cuál es la mejor recomendación? Yo le voy a comentar algo que se puede lograr en la misma tarde, homie. O sea, usted ha fijado que a veces uno toma la decisión y lo quiere hacer ya. Ya, ahorita. Necesita el capital ya. Bueno, usted lo puede hacer con... ¿Qué pasa? Con... Con Credit Rapid, que te presta hasta el 60% de tu avalúo. Aprobación en 10 minutos, sin aval, sin central de riesgo. Tu solución financiera. Credit Rapid. Y esto lo decimos así de memoria. Ya, ya lo sabemos. Ya lo sabes. Ya, hombre, ya. Todo el mundo sabe, homie. Mire, vea. Te estamos regalando bonos de combustible. En el Instagram de Los Híos de Morazán tenemos un bonito video. Sí, bonito video. Para que lo vayan a ver y mencionen ustedes a su amigo, el que nunca anda combustible. No voy a etiquetar a Fancón. No, no me etiqueta a mí porque... Bueno, no, y puede etiquetarme. Ahora, les voy a decir, es un buen regalo, homie. Porque el combustible ahorita está carito. Está escaso. Está escaso, no. Claro. Están en Tegucigalpa, por acá, en San Pedro Sula, para que vayan a buscar su solución financiera. Un préstamo al instante, en una hora. Solo lleva los papeles de su vehículo y lo tiene al instante con Credit Rapid. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a entrar un poquito más al tema. Usted que propusieron el tema, deberían de iniciarlo. A mí, es que... ¿Qué me dijo el WeRo? Ah, que estaba bien guapo, dijo. Ah, ok. Chelín, ¿qué pasó? No, es que tenemos la dinámica con la gente de Galeano. Que me haga un fueguito. Hicimos unas historias en el Instagram de Galeano para que nos digan cuál es la gente de Galeano que nos está visitando esta noche aquí por primera vez en el bonito show. Qué bonito, te quedan avalentes. Solo eso, ¿verdad? Al final del show vamos a regalar dos camisas de Galeano a la gente que responda a una pregunta que vamos a hacer al final del show. ¿Qué le haga Ailín? Bueno, Ailín va a hacer la pregunta. Ella va a hacer. Que va a hacer de las cosas que estamos hablando acá. Y haciendo. ¿Cuántas camisas son? Dos para hoy. Doscientas. Dos. Ah, bueno, doscientas. Y todos modos aquí estamos en la casa que las hace, vamos. Pues sí. Todos modos. Bueno, ahí está. Perfecto. Entonces el tema de hoy, tabús, que esa es la forma plural de escribirlo en español. Sí. O en castellano. Pues la gente pone con doble hoy enojado. Ahí está. Bueno, mira, para empezar, a mí sí me gustaría tocar el tema de la homosexualidad con Ailín. Bueno, para nadie es un secreto que viniste con novia o ya era aquí que tuviste o ya venías comprometida. ¿Cómo fue la pasada ahí? Para nadie es un secreto. Y hasta ahorita lo hablo. Solo porque él sabe. Ajá. Bueno, la... La verdad es que nadie sabía. Sí, no. Y yo directamente... ¿Qué me expusiste? Qué clave. Ailín, si querés preguntarte. No, no. No hay pedo. O sea, la chama con la que yo vine, era... O sea, teníamos algo. Teníamos algo que no se dio porque no fluyó. Obviamente a ella como que no le encantó el país. Fuimos las dos a Panamá, ella se quedó, yo me regresé y hasta ahí quedó, pues. Pero entonces ya yo venía con alguien y acá, que nadie lo sabe, todo el mundo piensa que es, me imagino, por la persona que está preguntando. Y acá, nada, estando acá, luego yo conocí a mi ex, que es la persona con la que todo el mundo me asocia. Y, ¿qué te digo? De ahí, ¿qué? Cuatro años después. Ahorita, nada. Amigas, familias. Sí. Está bien, se va, déjame. Pero te parecía que el tema todavía cuando... Es un secreto y todo el mundo... No. Para mí si lo era, yo lo vi. Y todo el mundo loco, ¿ah? Bueno, no, no, pero no es algo que Ailín oculta tampoco. No, pues sí. No, fíjate que la verdad yo al principio sí. A ver, no lo ocultaba por ser, como dicen, the closet y vaina, sino que yo pensaba inteligente y mi intención era obviamente trabajar. Yo entré a los medios cuando decidí quedarme, entré a Canal 11 y dije, mejor no digo nada, mejor me mantengo tranquila. No vaya a ser que esto haga precisamente porque en ese momento... Bueno, y todavía, es un tabú. Tal vez... Sí, entonces yo me abro acá y cuento, hablo sobre mi sexualidad, entonces me votan, no estoy para perder el trabajo. Era mi manera de pensar. Claro. Obviamente, cuando ya yo emprendo, soy mi propia jefa y no sé qué... ¡Dale, yo soy! ¡Yo soy bazooka! ¿Qué importa? Sí, sí, o sea, yo nunca lo negué, nuestro círculo más íntimo siempre lo supo, mis amigos del trabajo más cercanos también siempre lo supieron sobre mi bisexualidad, si le vamos a poner una etiqueta, pero hasta ese momento, y ahorita eso, yo siempre le digo a la gente como, hey, tienen que ser reales, tienen que ser ustedes mismos, tienen que ser genuinos, tienen que... y entonces de ahí también viene como el yo serlo también, pues, ¿sabes? O sea, si me lo preguntan, no lo niego, no tengo por qué negarlo tampoco. Mi familia lo sabe en Venezuela, mis amigos acá lo saben, mis jefes lo saben, todo el mundo está claro ya, y yo estoy súper contenta y súper feliz, entonces está todo bien. Entonces no era un secreto, pues. Ah, bueno, es que hiciste gente del mal asunto. No, ahora, ya. Lady Zápol le están diciendo algo ahí. Zápol le están diciendo. Pero a mí, que la misma gente... No, bueno, me imagino que en San Pedro no sé qué tanto yo, porque siempre he estado en Tebus y Tebus es pequeño, pues, allá no sé qué tanto me conocen. Ahorita están a costa, a la costa norte, pues. Gracias, Carlito. Es que acá la gente dice, Lady Zápol, Lady Zápol, Lady Zápol, pero la misma gente que pone Zápol, pero... ¿Quién es la ex? Ajá, está preguntando. Ajá, ajá. Bueno, pero esas cosas ya no nos interesan. Ahora, tu bisexualidad o el gusto por... Ahora, yo te voy a decir una cosa antes de preguntarte. ¿Por qué? ¿El gusto por qué? Por las mujeres. Ah. Que te... La verdad es que te entiendo. Es que las mujeres, po. Es que no sé, a mí me encantan las mujeres. Son una cosa... O sea... Ay, Dios mío, es que mira, es que el hombre es todo... Mire. Y mira, chaval, todo grotesco. Todo tosco. La cara áspera, que hay cosas horribles. El hombre llega después de un día de trabajo, los calcetines. Llega, homi. Y en el hueco de los dedos. Ajá, aquí en medio. Ahí. Y dice él, ah, trabajo. Ajá. O cuando el hombre se limpia el ombligo acá y... No, hombre, una cosa es que uno de hombre es asqueroso. Bueno, lo mismo le digo aquella, pues, de él. Uno de hombre es asqueroso. Aquella, de él. Ahora, las mujeres... Solo ellas. Las mujeres sí son bonitas. Sí. Las mujeres agradables, homi. Las pieles de ese suavecita. Huelen a coco. Ajá. Huelen bonito, delicadas. Ahora, ¿te entiendo eso? Ahora, normalmente en las mujeres, por ejemplo, en el colegio, no sé si tenía acompañados ustedes. Sí, varias. Que la mayoría les besaban. Bah, no de una súper trincada. ¿A qué colegio fue este? No, pero se daban sus piquitos. No, pero sí entiendo lo que quieres decir. Entonces, mujeres sí, ajá. Pero ahí empezó ese gustar o fue después o como... No, para nada. Yo, fíjate que me doy cuenta, echando ahorita como atrás, tipo, cuando... Si me pongo mística, filosofar, ¿desde cuánto tengo yo? Ajá. Yo recuerdo que mi hermana mayor tenía en el colegio... Te estoy hablando que yo tenía... Yo tenía como seis años. Ok. Y me acuerdo que mi hermana mayor tenía una mía. Obvio, la chama... Porque malos gustos no, pues. La chama es actrizito. Era bellísima, era bellísima esta chama, pero yo... Yo no entendía qué era lo que pasaba. Yo solamente pensaba que ella era bella. Y entonces yo me acuerdo que yo le dibujé un sistema solar y se lo regalé. ¿Un sistema solar? ¿Por qué? No sé, a saber por qué. Qué romántico es esto. ¿Cuándo has tatuado ese búho? No, no. Un Saturno, pero no tiene nada que ver. Homie, ya vi esos bíceps, ¿va? Sí. Ya vi esos bíceps. Homie, ¿ahí hay gym? Ajá. Entonces, ¿qué? Nada, le regalé este dibujo. Ahora yo entiendo que me imagino que me parecía guapa en un son homosexual. Pero en ese momento, imagínate, los seis años, nada que ver. Igual, yo tuve mis novios, yo perdí mi virginidad, yo tuve mis relaciones. ¿Ah, lo perdiste? Sí. Ah, ok. No, tenía la duda, pues. O sea, pues, porque hay hombres que tienen el pensamiento de, ah, eres gay, es que no has cogido con un hombre. Es que no te han dado como es. Ay, o sea, no es tan básico y no es tan simple. O sea, saquense eso de la cabeza. Tonto, me dijo. No, no, usted deja menos que tú. Si tú no tomas el tío, es porque tú piensas así. No, choquete. Es que es un choque. Me tocó el tío, dice. No. Es que es verdad, Aileen, es verdad. Saludos a tío Rogelio. No, no me tocó, no me besó. Es diferente. Es diferente, pues. Ajá, Aileen. Entonces, ¿qué? Nada, eso. Yo tuve mis parejas, hombres y todo. Y en la universidad, como que ya di el paso a experimentar. Un poquito más, tal vez madura. Porque me acuerdo que mi mejor amiga en el colegio de la nada salió y me dijo, soy gay. Y yo me acuerdo que yo lo tomé súper mal. ¿Qué te pasa? Esas no son las leyes de Dios y vaina. Hay un hombre y una mujer, Adán y otra. Me fui por ahí. Y, bueno, ahora mírame. Entonces, yo luego experimenté. Me gustó. He salido con más hombres. Pero, no sé. Yo creo, yo encuentro a la mujer, más allá de que son más bonitas o huelen más rico, lo que sea. Yo encuentro particularmente a la mujer mucho más interesante. ¿En qué sentido? En que, a ver, las mujeres son más complejas, ¿sabes? Son más. Y yo creo que eso es, y no, sin caer en el término, en un término ofensivo para los hombres, sino que de verdad. O sea, para mí el hombre me parece más, no básico, sino simple, como más desenrollado, más tranquilo. Claro, hay hombres de hombres, mujeres de mujeres. Pero siento que la mujer es un poco más complicada, como más compleja, más profunda, más interesante. Yo siento que las mujeres son más a los gatos y los hombres son más a los perros. No sé si se... ¿Por leales? No, porque el perro es más regalado, siento yo. El perro lo llama y ahí está. En cambio, la mujer es como cuando ella quiere, como ella quiere, porque ella quiera. A que ella no. Diciendo que... Bueno, no sé, no sé a quién estaba hablando. No, bro, bro, bro. Claro, no, pero en resumida te parece, quizá mantener una conversación es más interesante con una mujer que quizá mantenerla con un hombre o al menos con los hombres que te has topado quizá no has encontrado como el nivel de profundidad. No, bueno, a ver, yo tengo amigos, o sea, conozco hombres que te puedes sentar y hablar tres horas con ellos y por eso quiero que no se confunda con que estoy tratando de tirarle al hombre jamás, porque el hombre también me gusta, ¿me entiendes? Simplemente yo siento que la mujer es un poco más, sí, como compleja, como más, no sé, hay que entenderla mejor, ¿me entiendes? Y yo creo que hasta los hombres piensan así. Es que nosotros nunca las entendemos. Exacto, ¿me entiendes? Entonces la ventaja de ser mujer es que, coño, por lo menos ahí tienes como entenderla porque tú estás más cercano a ese rollo, ¿me entiendes? Bueno, pero qué interesante. ¿Y usted, amigo, cómo empezó ahí con la pasada? Deberían de estar tomando nota. Sí, deberían de estar tomando nota. No, yo por pisto. ¿Por pisto? Ocupado un iPhone. Ah, bueno, ya está. Ocupado un iPhone. Y nos vamos. Bueno, temas tabú. Tabú es justamente eso de expresar tu sexualidad, que es lo que te gusta, que es lo otro. Yo creo que todavía se mantiene ese tabú porque todavía incluso la sociedad es sumamente machista. ¿Te tocó en algún momento algún tipo de rechazo o algún tipo de... Prejuicio. Ajá, prejuicio, discriminación por el tema de tu sexualidad. Fíjate que me imagino, o sea, no, me imagino que... De frente no. Correcto. Me imagino que la gente comentará, no sé, la verdad que no sé si lo comentarán más, tipo, qué desperdicio o qué asco, no sé cuál será la opinión. Fijo eso. Fijo un hombre dijo. Pero en mi cara, no. Y creo que eso, yo también siento que precisamente con mi actitud de ser reservada en cuanto a eso, creo que la gente que está cerca, por lo menos en mi cara, lo respeta. No es un tema de conversación y es que no tiene por qué serlo. Y precisamente de eso va que sea un tabú. Cuando algo es tema de conversación, como por ejemplo el racismo, el racismo es una mierda que ya no tiene que ser tema de conversación. O sea, ¿quién es racista hoy en día? La gente que se quedó hace mil años atrás. Así debería ser la homosexualidad. La homosexualidad no debería ser un tema de conversación con quien tú duermes de la puerta de tu cuarto para adentro, ¿me entiendes? Entonces, así he tratado de manejarlo yo. No es un tema de conversación. Yo no hablo de mi sexualidad, a menos que estemos en estos espacios que la verdad no me molesta porque tal cual, no lo niego. De hecho, yo nunca he tenido esta conversación de frente con mi papá. Yo creo que mi papá se enteró viendo todo, ¿correcto? No, porque no es la primera vez que lo digo en entrevista, pero lo vio por este medio y tal cual. O sea, no ha habido ni siquiera una cercanía tipo, ey, y vi que nada, no es tema de conversación. ¿Y si no es tema de conversación para la familia? Pero para usted. Ahora, también están los tatuajes. Y, Fanjón, ¿usted se ha sentido juzgado alguna vez? ¿O que lo quedan viendo demasiado por sus tatuajes? No, pero en aquellos tiempos me acuerdo que cuando me hice mi primer tatuaje. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Es que no me acuerdo. ¿Pero ahí? Hace mucho. Sí, todo el mundo me decía, pero no vas a conseguir trabajo. ¿Dónde vas a trabajar? Era lo primero que como que... Ah, ese era un tabú, ese era un tabú. Sí, es lo primero que te enseñan la familia, pues. Por ejemplo, mi mamá nunca fue tan cerrada, pero sí me decía, ey, pero cuídate que después no vas a conseguir trabajo. Después te van a quedar mendo mal. O tenés que cuidarte en qué colonas te metes, por ejemplo, porque puede ser peligroso, etc. Y no hice caso. Ah, mire. Váricamente. Pero no, y tú te fuiste con todo cuello, manos, o sea, donde no te puedes tapar, ahí te tatuaste. Ahí. Y de hecho, todos mis tatuajes se ven. O sea, no tengo uno donde no... Ocultos. Que sea sorpresa ahí para la chava. No. ¡Ajá! Bueno, hay uno acá que sí está una flecha hacia abajo. Ese es el único. Siga el... Ajá, que siga la flecha y bueno. Ahí está. Y esas dos cortadas que se hizo Fanconi en la ceja, ¿verdad? Tiene flow, tiene flow. Espere, pero este es como es tonto. Este como es tonto. ¿Qué pasa? Eso fue adrede. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Esa cortada fue adrede? Sí, él las hizo, homi, ¿no? ¿No las habéis fijado? Sí, de vago. Ah, bueno, estamos hablando del tema hasta luego. No, Fanconi es... O sea, tú... Yo te he visto... No, yo lo he visto ya en TikTok y tal. Fanconi ya es de esos influencers que te... Recibí hasta regalitos y tal. Y tiktokeros. Yo te he visto. Eres sensación. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto como... Hable ahí con ella porque yo... Eres sensación. Yo te he visto. Lo has visto como... Lo sonido también. A ti es el que no te he visto por ningún modo. No, ahí no perdí el Instagram. Coño, no sabía. Sí, hombre. ¿Has visto a Fanconi en Chorflojo o en TikTok? Haciendo, bailando unos tiktoks con un Chorflojo ahí. No. ¿No lo has visto? Pero yo no sé por qué siento de qué viene la cosa. Sí, es que este es así. No le pares bola a esto, no le pares bola a esto. Homie, ¿y ahora crees que sea un tabú acaparar por redes sociales? No, es que es la única forma ya, po. ¿Verdad que ahora...? Digo, porque va... Así empieza. Así se... Correcto. Antes la única forma era... Era... En persona, pues. Hablarle, pues. Hablarle. Claro, hablarle a la chava. Ahora es... Hola, bonita. ¿Sabe qué? Sigue siendo un tabú. Pero... Corazón. No, dale, dale. No, tengo una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para abordar por redes? Porque obviamente por redes... Así como a la gente que se le hace más fácil insultar o tirar hate, a la gente se le hace más fácil también abordar. Entonces, es tanta gente, tal vez la que aborda, que es mucho más fácil ignorar. ¿Cómo haces tú para destacar entre ese montón de gente que escribe para que yo no ignore tu mensaje, por ejemplo? Es que lo que pasa es que... Primero por acá. Lo que pasa es que a mí me escriben, yo no escribo. Ponete serio, hombre. Drop the mic, drop the mic. Está bueno. No, no, no. Fíjate, es que... ¿Qué le dicen los señores? Honestamente... ¿Cuándo? No, honestamente, no... Nunca he... ¿Cómo te digo? He iniciado yo algo con alguien por redes sociales, honestamente. Esperate. No, o sea, de yo iniciar... ¿Para qué vinimos hasta acá, joder? Es que no. ¿Para qué vinimos hasta acá? Perdón, perdón. Mentira, Aileen. Levantarse temprano, hacer maletas para que vos vengas con esa fase de arma. Tengo que mentir entonces. Solo para que estos queden contentos. Yo no he iniciado... Vaya, con la que quise no funcionó. ¿Y ya todos saben? Que ajá, que todo el mundo sabe. Sí, fue el cagal épico, entonces yo creo que ya más nunca. ¡Claro, pues! ¡Claro, pues! Ajá, con la que quise no funcionó, entonces no, ¿para qué? Ya tiene la... Ya tiene la guitarra las ganas, ya. Nunca dice este... Ana, pero... Ajá, usted está diciendo que con ella... No. ¿Como que le indicó ahí un poquito? No, honestamente yo no. Yo no, es que no lo he hecho, pues. O sea, después de conocerla, pues sí, ya platicamos. Por favor, ya me da mi fiesta. Bueno, es que de hecho hay un montón de gente que desde hace rato está diciendo que la inviten. Porque están aquí en Tegos, que la van a invitar. Ah, bueno, bueno. ¿A quién? Aplícanos. Es que ya... Es que ya te que le escribimos un poco y nos batió. Sí, no... A todos ya, a todos ya nos batió. Yo no le he escrito. No, pero le escribimos por los hijos de Monachampo. Para invitar a los hijos. Porque tengo 5.000 seguidores que... Ya tengo. Ah, pero ¿y usted? ¿Y usted? ¿Yo qué? Uy, sí. De hecho, la mayoría de todas mis últimas relaciones fueron a través de redes. Sí, pero voy a que... ¿Usted le escribía o ella le escribía a usted? Ambas cosas. No, pero ¿cómo usted...? Fueguito, primero fueguito. No, pero hoy... Supongamos que los tres están solteros. Para no indagar si están o no están. ¿Quieres abordar una chama por Instagram, por redes? ¿Cómo haces para que tu mensaje trascienda y no te dejen en visto o no te dejen un like? Ah, yo ya la tengo ahí, pues. Bueno, primero seguir, el primer paso. Ajá. Es el fallout del atador. Ajá. Luego, el like del atador. No, no es un like. No es un like. Tres likes. Tres. Y también es... Sí, porque solo uno no destaca. Sube la foto, like. Es el like del atador. O sea, ni la ha subido 30 segundos, la acaba de subir. Sí, sí, sí. Aquí estoy yo, ¿me entiendes? Después, reaccionar a historias. Después, reaccionar a historias. Me da risa que tienen la guía, pues. ¿Pero con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Primero, primero con el 100. Ah, el 100. Después... Que no es como muy, ¿sabes? Muy ofensivo. Ajá, claro. Pero hasta ahorita todo eso es privado. Solo ella lo puede ver. También que tienes que atreverte a comentarle en los posts de ella. Sí, pero es que... Porque ella se da cuenta de que no escondes nada. Claro. No, muy bien, chaval. Muy bien. Porque tal cual. Cuando uno sube una foto al privado, todo el mundo. Sí. Pero en los comentarios nadie. Espera, es que no ha terminado. No, es que no ha terminado. No ha terminado. Ah, perdón. Ustedes están juzgando la paja de su uniga. Después le tiras el... Después le tiras el... Después, ya dije el 100, ¿verdad? El 100. Después el de los aplausos. El de los aplausos. ¿Qué significa eso? Ese sonido, ¿qué? ¿Por el sonido? Y le está indicando ahí. Sí, la gente dice, los aplausos lo hice bien. Después cuando la miras ahí en un party que sube ahí con los drinkings, le tiras el emoji de la fiesta. O le pones, salud. O le pones, salud. Y vos ni estás bebiendo. Entonces, el momento en el que le vas a escribir un mensaje para... O sea, para que ella sepa que vos le querés indicar de verdad. Es que vos tenés que hacerle un comentario que no tenga nada que ver con su físico ni... ¿Me entiendes? Como no atacar directamente. Como, por ejemplo, subió algo que va para el trabajo. ¿El peso? ¿El del oso? ¿El del oso polar? ¿Este lo sabés? No. ¿El del oso polar? No. No, es que... Dígalo, dígalo, dígalo. Para romper... Para... Romper el hielo. Por ejemplo, la ves en una disco, en un bar, y te le acercás y le decís... Disculpa, ¿sabes cuánto peso un oso polar? ¿Qué dirías vos? No. Lo suficiente para romper el hielo. Mucho gusto. ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, yo me hubiese reído. Muy bien, muy bien. ¿La rompes el hielo? Claro que también depende de quien lo diga, porque... Ah, bueno, si lo dice Chris Evans, de una. Gente, por ejemplo... Por el que es igual. ¿Igual que quién? ¿Que este? No, o sea... Me voy. No, no. ¡Ay, Dios mío! O sea, bueno, las mujeres es raro cuando abordan a los hombres, pero a ti te saca a bailar una fea y tú puedes estar queriendo bailar demasiado, pero ni de vaina le dices que sí. Si te saca a bailar una guapa... Oiga... No, no vengas tú. No seas mentiroso. Bueno... No te creo. Supremo, amigo. ¿Y qué quiere? Saluda a Supremo, que anda trabajando y... Espere, homi. No he terminado su... Bueno, ya por último, el mensaje es hacerle una pregunta... ¿Sabes cuánto está la papa en el zúper? Algo así. Random. Ajá. ¿Cómo te está costando el combustible ahí en tu ciudad? Bien, no, yo siento que todo muy bien. Te rindo el combustible. Buena estrategia. Buena estrategia. No, no, hubo un momento así como, por ejemplo, subió algo, como está bebiéndose unos drinks, un vino y vos sabes como qué botella de vino y vos... Ey, ahí te pones un poquito intelectual y decís, ah, mira, pucha, ese vino yo lo encontré. ¿Qué basura de vino estás tomando? Ah, oh, también llevarle como la contraña. El vino barato, ¿ah? Eso no falla. Ajá, así como, fíjate, no probé ese vino y... No, me gustó, la verdad. Sí, porque creas plática. Ajá. Bueno, ¿y este? ¿Y este qué le pasa? Yo ando a mí la contraria. Sí, o por ejemplo, cuando anda, cuando está viajando y sube una foto en algún lugar y que casualmente vos conoces, comentarle algo ahí, pues, ey, mira, yo iba ahí, yo te recomiendo a tal lado. Ey, ¿ya fuiste a tal lado? Y ella le va a decir, ¿sí o no? Y ahí, ahí, ahí. Y te dice, sí. Ah, bueno, le digo. Ah, bueno. Ah, bueno. No, yo le decía, sube foto en un café, ah, que no ha sido lo de Galeano, le digo. Ajá. Y machaquero, ¿eh? Y machaquero. Como que le van a pagar, ¿verdad? Sí, qué increíble. No es para que cuando volvamos a vender no nos diga que no. Ahora, Aileen, ¿vos acaparás o te dejas acaparar? ¿Cómo sos? ¿Acaparado? Yo creo... ¿O te dejas acaparado? ¿Puedo responder yo a mí? Y la técnica... Porque no me estás preguntando. Pero, ¿cómo la ve? Ahorita, ahorita... No, ¿cómo la ve usted? A ella la acaparan. No, perdón. Sí, a ella le tiran la casaca y ella dice si sí o no. Ah. Tal vez al principio cuando vino, pues, y le tocaba ahí más o menos, pues. Obviamente, aquí picar, aquí. No, yo creo que tampoco. Tenía que hacerse de su ganado. O sea, sí, y estoy hablando, ¿no? De andar jodiendo mucho, pues. Pero si le gustaba a alguien, pues, ella, pues, podía abordar. Ahorita es ver el comentario y todo y ver el perfil. A ver el perfil y dije, nah. ¿Cómo es? Next. Sí, así es. Sí, no, bueno. Yo, no. Yo soy súper... Me he dado cuenta que yo soy de que me aborden. Y no tipo que yo, ah, a mí me tienes que abordar. Sino que yo, tal vez, por los tatuajes y soy súper extrovertida y todo. Tal vez tengo pinta de que yo soy la que va, la que... Pero no. Me cuesta. Me cuesta. De pana, yo sí. O sea, yo creo que si me conocen, yo soy súper introvertida. Entonces, yo, tal vez yo te veo y me gustas. Y lo que voy a hacer es no dejar de verte, pero... Ah, bueno. Pero das el pase, pues. ¿Das como...? Sí, sí. La mirada del atadora. Sí, lo puedo dar como pie, sí. Ahora, fíjate que es interesante. Porque me gusta que sea bisexual, la verdad. Ahora, porque... ¿Cuál es como el tipo de chavo que roba una mirada tuya? El tipo de hombre, el tipo de hombre que... Lo que lo volteas a ver, pues. Bueno, ahí vamos obviamente al físico. Sí, no, claro. Ahí es solamente físico. Nada, nada de por dentro y eso. No, claro, porque qué puta... Sí, qué puta va a conocer la gente. Exacto. A distancia. Ajá. Bueno, no sé. Yo creo que de entrada, alguien que se vea como bien vestido, limpio, aseado, que huele rico, son cosas que a mí me... O sea, como que ya de una... Estoy pendiente de ti. Te veo, te detallo, si te combinaste los zapatos con el cinturón, cosas así. Yo soy como súper observadora. Obviamente, si estamos en una rumba, pues. Sí, claro, claro. Se supone que te... ¿Te vestiste para venir hasta acá? Ok, ¿qué hiciste? ¿Cómo te vestiste? ¿Si le puso empeño? Sí, exacto. ¿Ya iba con la camisa, con la camisa del Motagua? Sí, no, hay unos hombres que a veces están también todos sudados o todos desarreglados, están ya, 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 ya son las nueve de la noche y están a verga. O sea, no. Sí, 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 sí. ¿Qué más en el físico? ¿Qué más en el físico? Con las uñas todas chancomidas, ahí no va. No, no. Ni llego a detallar, pues, nada. No, eso me... Por lo menos a mí me llama la atención muchísimo los hombres altos, morenos, con barba. Los hombres catires y rubios. Catires, le decimos nosotros. Los rubios me parecen como aburridos. La verdad, a mí me gustan las piedras. Igual, aplícame a las mujeres. Las pieles como morenas, los cabellos negros, la gente alta que se cuide. O judos. El fuego del Caribe, ¿te gusta vos? El fuego del Caribe. Sí, sí. Pues, no sé, yo siento que alguien que se cuide, que le guste verse bien, es válido porque yo también estoy pendiente de cuidarme, de verme bien y, coño, está bueno que tengas a alguien que te represente, que esté a la altura de lo que tú también estás dispuesto a dar. Pues, coño, qué rico estar con una persona que se cuide. Ahora, que se cuide también significa, o sea, que vaya al gym y todo eso. Pues, tal vez no tengas que ir al gym, pero que si no tengas sobrepeso, que si vas a patear una pelota no te mueras, ¿me entiendes? O sea, que tengas actividad física, coño, que por ninguna parte llegas a Fanconi. No, pero es que estamos aquí hablando, ¿no? Ah, ok. No, incluso para el sexo, o sea, hay un montón de hombres que se la pasan llenándose la boca, yo la pongo, yo la parto, yo le doy, yo le trajo y no aguantan ni medio rompo que se están muriendo porque no van al gimnasio, no hacen cardio, no hacen nada y tú te das cuenta, tú lo ves. Y el primer quiebre van para afuera. Sí, muertos, muertos. Que después le toca la perrita y queda temblasón. A donde se ponga la cuclilla pone grave, le queda tiesa la pantorrea. Ponen ahí, ponen comentarios. O sea, soquetes que van en la paila. Sí, no, estamos, estamos, ah, y ahora, ¿y las mujeres? No, igual dicen que ahí. No, pero deja de responder. Es que ya dijo, pues, no escucho. No, pero dijo de la piel. Quiero saber de una mujer que va a qué. Oh, bonita, qué, qué, qué. No, yo por lo menos, la verdad, siempre he pensado esto, que no me considero tan gay como para bucearme a una mujer así, tipo un hombre, tipo verle que sí el culo, las corvas, no soy, siento que no soy tan así. Yo soy más como de verle la cara con, o sea, me encanta un rostro súper bonito. La sonrisa también es algo que me llama muchísimo la atención de la mujer, el cabello largo. Y ya de ahí es como, ¿cómo se desenvuelva? Que tengan pie bonitos. No, es relevante. O sea, al final, mira. Qué aburrido, qué aburrido. Vieras que creo una página en Instagram. Siga la cuenta Piesitos HN, emprendimiento de Fanconi. Chequé, alguien decía también de pies, ya entiendo. Estoy entendiendo muchas cosas en los comentarios de la gente. La gente está pendiente. Entonces, físicamente, ¿qué tipo de chava te atrae? ¿O no tenés un estereotipo así como muy marcado? No, no hay un estereotipo. Yo siento que la seguridad, de ahí la seguridad. O sea, una chava segura se va a ver bella siempre, ¿me entiendes? Porque eso, porque se destaca, porque se mueve. O sea, una chava segura es sexy. Fíjate que yo he conocido chavas que no son las más bonitas del mundo, pero es que la seguridad... El flow, el flow. Tienen no sé qué, diciendo. Y es eso, pues, la seguridad con la que te habla, cómo se desenvuelve. Todo eso es bien sexy, la verdad. Es sexy, yo creo que es súper atractivo cuando una mujer como que te demuestra... Bueno, no sé si les pasa a ustedes o lo pensarán así, pero una mujer es tan segura, o sea, está tan segura de ella misma que te demuestra como que en realidad no te necesita, no necesita conocerte, no necesita de ti, no necesita nada, pero está ahí porque quiere. Correcto. Y eso es mucho mejor. Porque lo quiere, claro. Eso es mucho mejor. Es súper sexy. Y si te gusta, entonces, cuando decís morenita, ¿es como piel oscura, como trigueño? Sí, o sea, que no sea una piel blanca, porque por lo menos, si ven, yo soy medio bronceada, a mí me encanta como el sol, como las pieles tostadas, quemadas, y es muy cultural en mi país. De hecho, en Caracas todo el mundo está bronceado, es algo cultural. Entonces, yo medio repelo las peles blancas, los cabellos rulos, me parece que son como huevos sin sal. Ah, ahora, pero... Me gusta más. Huevos sin sal. Pero entonces vos decís, vos mirás al Supremo, y, oh, qué color más rico el del Supremo. No, la verdad, Supremo... ¿Sabes qué pienso de Supremo? Y que yo sé que lo rebanan. La sonrisa es bonita. Es lo único que puedo decir. El Supremo tiene la sonrisa bonita. Ah, hoy no duerme, Supremo. Hoy no duerme. ¿Y si ves a Channing Tatum? ¿O a Chris y a ambos? Ah, muy payolo este. No, me parece que tiene un cuerpo increíble y que baila divino. Y obviamente me lo puedo llevar una noche. Y ya, pero no... A ver, ni puedo casarme con él, tal vez si sea, pero no es mi estilo de hombre. A ver, si yo busco un hombre soñado para coger una noche, no va a ser rubio y no va a ser blanco. Ah, ok, ok, ok. Ok. Ahí está. ¿Y usted, hombre? ¿Yo qué? Si busco un hombre para... No, si busco una mujer para cualquiera. Hombre, yo creo que aquí queda bien aquella pasada. Disculpame, Fanconi. Sí, ¿por qué? De que a quién mata, con quién se casa y a quién te coges. Es que no nos preparamos, es que nosotros nos preparamos eso. No, es que no. Ahí queda bien. Y ahí tira ahorita la respuesta, Aileen. Bueno, pero hace la voz, pues. Ah, bueno. De los tres, JD, Fanconi, Zúñiga. Ah, ¿nosotros decís? Pues claro, solo son tres, pues son tres categorías. ¿A quién matas, a quién te coges y con quién te casas? Ah, vaya, vaya, vaya. Coño. Dale, tomate tu tiempo, no hay problema. Y aquí, es rebane, tranquilo. La gente puede estar poniendo... No, pues sí. Bueno, y la gente también puede... ¿Qué creen que va a decir? No, la gente, ellos, que pongan, yo mataría a estos. Sí, sí, sí. Yo creo que la gente nos va a matar. Las mujeres presentes ahí. Qué ratas. Qué ratas, tío. Coño, se meten con su premoduro. Mira, no sé, a ver. Ajá, tranquilo. No hay presión, no hay presión. Tranqui, tranqui. Yo me caso con él, cojo con él y mato a Fanconi. Ajá, 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 ajá. Ay, bien. Bien, bien. Ahora, no, espere, vamos a preguntar por qué. No, no, no. No hay necesidad. No, pero es que yo quiero... Ya quiere que... Porque la van a enterrar. Sí, pues ya me mataron. Oíme, yo con la capitalina no pego. Pero no hace falta, dice. Yo con la capitalina no pego. Pero la verdad, o sea, no, es que es un huevo. La verdad es que Fanconi tiene mucho flow. No, no, no. Ay, ahora ya no. Consuelo, Consuelo. Pero ¿por qué una noche con Zúñiga? Porque le he visto el cuerpo y le he visto bailar. Entonces está como bien, está como bien. Hay un flow bien natural. Y además es flaco. Y los flacos dicen que... Bueno, no hay detalles ahí porque... Pone la miss. Mato a Fanconi y el resto es historia. Bueno. A mí, ¿por qué lo mato? Bueno, o sea, a mí. A mí, ¿por qué no lo quieren con vida? ¿Y por qué matas a Fanconi? ¿Uy perro? Sí. ¿Por el maldito flow? Sí, no, sí. O sea, no, porque el flow me llega. Pero sí, él es como bien perro. Como con bien lo que le llegue. Yo no veo que él sea selectivo. Bueno, pero es que hay verdades. Homie, le atinó. Le damos un aplauso. Homie, mire, mire, ve. Qué mujer, qué mujer. La invitada más inteligente que hemos tenido en la historia de este programa. La que sí. Le atinaste, le atinaste. Le atinaste al 100%. Lo que se la cruce. Ahí. ¿Ahorita le salió? Bien. Ahorita le salió. No, a contestar a un WhatsApp. Es que a la gente no le gusta que le digan las verdades en la cara. A contestar a un WhatsApp para... Bueno. Ajá. ¿Y por qué te casarías conmigo? Buena gente. No, fíjate que es loco porque a ti yo creo que... Es lo que queda. No, literal, primera vez que te veo, pero yo siento que de entrada... A ver, no lo conozco y tal vez sea... ¿Primera vez que lo veo hoy? Sí, tal vez sea por eso, pero yo he tenido la percepción de que él es como el más tranquilo de todos, como ha sido como el más hey aquí... Más atento. El más atento, tal vez, a pesar de que todos... Ojo, todos. Es más, Panconi ha sido uno de los primeros. Pero no sé, lo veo como más como para esposo, ¿me entiendes? Como para presentárselo a tu mamá. Ah, muy bien. Panconi ha sido uno de los primeros. Panconi ha sido uno de los primeros. Ni a mi hermana, ni a mi hermana, Panconi ha sido uno de los primeros. Hace el programa solito y crea, Aileen, tranquila, tranquila. ¿Tegucigalpa cuánto? ¿San Pedro cuánto? ¿Cuánto va esa cuenta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Los que son de Tegucigalpa que se reporten con un emoji de... Una gota de agua, una gota de agua. Una gota de agua los de San Pedro. Los de Tegucigalpa. ¿Por qué lo que le hace falta? Hombre, desde que cuando presentamos a Aileen, yo fui el que le ofrecí el refresco. Cuando ella llegó a las instalaciones de Galeano, yo fui quien ofreció agua. Y cuando llegó la pizza, yo le dije, hey, para vos la compré. Y aún así no me atacó. Ah, pero es que ella supo que era mentira. Ah, sí. No, porque yo puedo descifrar que esas son tus jugadas para llegar al objetivo. Hombre, usted esa cara de diablura no se la puede ocultar. Sí. Menos mal que tuviste un baby y no una baby, porque las estuvieras pagando todas. Bueno. Bueno. Pero cuando qué. Hombre, pero fíjate que esas gotitas se miran raras más bien ahí. Sí, se miran raras. Es que no ponga tres gotitas, solo ponga una. Solo una, porque ya tres es que... Es chorrero el que se tiene que ir. Es cipotero. Cantidad de cipotas ahí. Yo no sé, hay algunas personas que usan ese emoji de la... Ay, oílo. ¿Qué pasó? Siga, siga. Hay algunas, tío. Déjame tirar. Vamos a ver. Hay algunas personas que utilizan ese emoji del agua para... ¿Qué? Ajá. Para significar cuando miras... ¿Hay alguna persona? Cuando el hombre expulsa... Esperma, esperma, hermano. Expulsa a su... ¿Y por qué? Es porque van para afuera. Tema tabú, tema tabú. Cuando ella cula. Ella culelo. ¿Qué le costaba decir eso? Ajá. Es que... Y así querés con... No. Es que jala. No, ajá. ¿Usted nunca lo ha usado? No. Nunca. Enseñé su whatsapp. Ajá. Ok, pero ¿por qué la gente está poniendo esos emojis justo en este momento? Están... Ah, no. Porque la gente que está en Tegucigalpa dijo, chaval, que pusiera... Para ver... Ah, lo del agua. Ok. Ah, sí. Ya entendí. Y los de San Pedro ponen el juego. Sí, que es súper... Ya, bien. O sea, que vamos ganando duro acá en Tegucigalpa, ¿no? Sí. Fíjate que nos ve bastante gente en Tegucigalpa. Bien. Tiene bastante gente. Bueno, yo quiero tocar un tema tabú. Es que más desocupada la gente acá. A ver. Dele, dele, su niga. Acerca de la cannabis. De la cannabis. ¿Alguien aquí se echan los pipazos en esta mesa? Bien ahí. Yo me he echado los pipazos. Pipazos. Sí. ¿Pof, pof? ¿Allá? ¿Cannabis? También, también. Sí. ¿Un sacatal de que tienen ahí? ¿Un sacatal? ¿Vos, Aileen? Sí, sí, sí. También. Y yo también. Ahí de vez en cuando. Yo no, pero tengo curiosidad. Yo ni he probado, fíjese. La correcta. Por eso es que lo quieren presentar con los familiares. Sí. Es recastadito. Es todo un niño bueno. Yo probé la correcta, pero menos que yo a la primera. Así dice. Así dice. A una amiga la payuleó. Sí, a mí. Dos veces payuleado. Ajá. Ah, pero entonces tú no fumas. No, no, cannabis. Pero es que sabe cuál es el problema de Zúñiga, que lo ha hecho cuando ya está tomado. Sí. Y entonces ya la mezcla ahí es media guaya. No, 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 muy mal. Mi primera vez fumando, de hecho, yo estuve todo el día en la playa tomando cervezas, ta, 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 ta. Luego llegamos a la piscina, en el apartamento donde nos estábamos quedando rontas, ta, 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 ta. Cuando ya andábamos todos bien locos, alguien inventó que íbamos a conseguir un puro para fumar. Yo no había fumado nunca. Sí, pero dale a ese amigo. ¿Cuántos años salí, Aileen? Sí. Fíjate que eso fue poco antes de venirme, a los 25. Ah, mira. Sí. No, yo tuve oportunidad de probarlo un montón y, de hecho, yo siempre fui la que más bien incluso la dejé hablar amigos porque mi mamá, no, eso es de vagos, eso es de no sé qué. Siempre si se robaban algo en el edificio era el marivanero de Beto. O sea, siempre lo asociaba. Saludos a Beto. Saludos a Beto. Saludos a Beto. Lo asociaba con algo malo. Y por eso hasta los 25, cuando llego acá justamente, bueno, ya la probé. Esa vez me dio una locura porque había tomado todo el día y cuando fumé, o sea, a la luna eso. No puedes, el orden es así. Primero fumas, después te embriagas. No puedes fumar embriagado si es tu primera vez porque la estás re, re, re cagando. Sí, sí, sí. Y más que todo cuando es la primera vez. Me parece que Honduras ya está bastante aceptado, normalizado el tema de sacarte un purito ahí en público y fumar ahí enfrente de tus aleros. La verdad es que, bueno, a ver, yo no es como que me desenvuelva en todo el territorio y pueda conocer cómo piensan todos, pero yo siento que aquí es más tabú que otra cosa porque siento que hay un montón de gente que fuma, pero andan con el pedo de que nadie se dé cuenta, de que no, de que, o sea, obvio, es ilegal, ¿no? Y tampoco hay que darnos color. Claro. Pero, o sea, la verdad es que yo siento que es más tabú que otra cosa. Hay mamás que incluso, o personas mayores que incluso, tal cual como la mía, como mi mamá. O por dolor. No, 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 me refiero yo que la estigmatizan, la rechazan, la señalan, la cuestionan y ni siquiera de verdad entienden de qué estamos hablando. Yo siento que cualquier persona que entienda qué es el cannabis, lo próximo que sigue es aceptarlo y reconocerlo, porque, bueno, no sé, no sé si me va a esperar la policía ya va después de que se ponen esta vaina, ¿me entiendes? Pero yo soy súper pro cannabis porque cuando yo lo probé a los 25 que yo dije, ya va. A mí me enseñaron que no pruebe esta vaina, pero yo empecé a ver que un montón de gente inteligente fumaba, que un montón de gente exitosa fumaba, que un montón de empresarios fumaban y yo dije, ya va. De lo que me estoy perdiendo. Claro, hay un arbolismo aquí que no me cuadra porque... Aquí tendríamos que hacer como el podcast de Joe cuando puso a Elon Musk a meterle. Ah, a probar, a probar. Ajá. Ahí debería ser. Bueno, y Elon Musk no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Correcto. Entonces ahí fue donde yo dije, algo está raro, cuando la probé me di cuenta de que realmente es una tontera. O sea, es todo tal cual, es todo un tabú alrededor de la vaina. La cerveza daña más, el ron daña más, la nicotina daña más, y tú puedes prender un cigarro donde te dé la gana, estás jodiendo al otro, te estás jodiendo a ti mismo y nadie dice nada. Pero prendes un tabú con marihuana y es una mata que crece de la tierra. Todo lo que viene de la tierra es bueno, como el tomate, como la... ¿Me entiendes? O sea, es todo un tabú la vaina. Mira, sí, es la correcta. Es que el problema es que el tomate no es ilegal. Es que ahí está todo el problema. Por eso, como es un tabú. Y la verdad es que tampoco conviene. Pero fíjate tú ya cuántos países, México, Costa Rica creo que es otro. ¿Cuántos países no? O sea, ahí yo creo que es como de, o te montas también en el trip de no probarla, pero tal vez investigar, indagar qué es, o te quedas atrás también en los años 1800, donde se quedó la gente del racismo, la homosexualidad, los tatuajes. Así se va a quedar la gente con la marihuana, porque el mundo está evolucionando y avanzando hacia eso. Y a veces yo creo que a nosotros nos toca, más que aprender, desaprender. Porque venimos de unas generaciones que también estaban súper atrasadas y los tiempos cambian y nosotros somos parte de esos tiempos, ¿me entiendes? Claro. Ojo, no estamos diciendo que si usted no fuma, vaya y hágalo. No, estamos diciendo eso. Pero que investigue. Porque es que después la gente, allá en los hijos estaban diciendo que es bueno. No, espere, tampoco vaya a salir con tonteras. No, el punto es de que así como hay gente que fuma, cigarro, y como hay gente que bebe, hay gente que no lo hace. Mejor no fume ni beba. A huevo, pero tampoco usted estigmatice a alguien que lo hace. Porque no sabe. ¿Sabes qué pasa? Que la gente va a juzgar al otro justamente por lo que no hace esa persona. Dile, como yo no fumo, entonces vos fumás, pero bebes. Entonces ahí te quedas callado. Cuando ves que otro bebe, te quedas callado porque vos lo haces. A mí sí me gustaría saber, como activa de la cannabis, o sea, ¿para qué te sirve? O sea, ¿qué sentido? O sea, ¿cuál es el feeling? Porque yo he escuchado que medicinal, que recreativo, que uh, uh. Ahí para terminar. Uh, uh, ¿qué sirve? O sea, que cada quien lo usa con un propósito, pues. Sí, no, o sea, por lo menos yo medicinal no la uso, pero es como más psicológico. Porque a mí, por ejemplo, me relaja. Me relaja un montón. Entonces yo trato de fumar ya cuando llego a la casa. Me fumo, puede ser, medio puro. Es como que suelto el día. Te relaja, te pone tranquilo. O de repente, si voy a un banco, si necesito estar activa, fumo un poquito. Y como que me, a ver, me tomo el trip o me tomo la diligencia que voy a hacer con calma. O sea, es un estado de calma automático que el peor está si tú dejas que te domine esa calma, porque te vuelves un vago. Y ahí es cuando entonces ya es contaminante, es tóxica y es negativa, ¿me entiendes? Pero si tú controlas la nota, si tú controlas el efecto y lo usas más bien para algo productivo o algo positivo, es más bien excelente porque te abre la mente, te da creatividad, te potencia. Ahora que Aileen llega al banco, ¡Ajá! ¡Anda, ahí! ¡Cámbiame este cheque! ¡Eh! ¡Mamá, cámbiame este cheque! Bueno, ¿nos estamos llenos entonces? Ya estuvo. Estuvo bonito el programa de hoy. Estuvo rápido. ¿Cómo lo sentiste, Aileen, en el bonito show? Súper rápido. Eso pasa cuando a uno lo pasa rico, no estás pendiente del tiempo, no estás pendiente de nada. Le preguntamos a la gente, ¿deja que nos vamos ya, la gente? Yo creo que sí. Y si dicen que no, igual dos minutos les vamos a dar. Recuerde, homi, recuerde que la gente no sabe que vamos a transmitir lunes, martes y miércoles. Mañana hay transmisión en vivo también. Cuéntele, cuéntele a la gente que mañana es especial, homi, porque andamos acá. Mañana es especial. ¿Le hicimos la camisa, pues? ¿Una maratón esta semana, no? Sí. Bueno, la... Ah, ¿y el jueves vamos a hacer el que iba allá, homi? Es posible. ¿Mañana le confirma, mal a él? Sí, sí. Ok. Ah, no, sería mañana, pues. Pero esto va para... ¿Las camisas más? Los del cine, homi. Los del cine, Sonic, Sonic. No, eso va fijo. Ah, entonces digámoslo. Eso va fijo ahorita mismo. Mire, ve, para este jueves en San Pedro Sula, lastimosamente solo en San Pedro Sula, pero en un futuro vamos a estar también aquí en Tegucigalpa y en todo el país. Yes. Metrocinemas Megamol. Tenemos la premiere de Sonic. Yo jugué Sonic en Sega, cabrón. Yo jugué en Sega, Sonic, y si no me equivoco, el doblaje lo hace Luisito. Latino, la voz latina la hace Luisito. Bueno, esa misma, esa misma. Vamos a tener la premiere a las 7 y a las 8 p.m. Usted ya sabe, el WhatsApp de los hijos de Monazán se puede empezar a comunicar para que compre usted su entrada. Correcto. Recordamos que es en Metrocinemas, en la sala VIP, ¿ok? Son súper VIP. Son bien bonitas, así que lo esperamos este jueves en el estreno de Sonic 2. En Metrocinemas, en Megamola, allá en San Pedro Sula. Ok, mañana tenemos programa también y también el miércoles, obviamente, mañana también tenemos una súper invitada o súper invitado salvaje. Y también queremos dar esta camisa, Zúndiga. Sí, vamos a... Tenemos dos camisas. Para la gente de Teguc, chaval, confirmado. La puma ya para San Pedro. No, no, Teguc, papi, Teguc. Estamos en Tegucigalpa. Bueno, que Ailín haga una pregunta de lo que pasó hoy en el bonito show y a la primera persona que responda, le lo damos. Ey, pendientes ahí para corroborar de que tengamos al mismo ganador. Ok. En los comentarios, pendientes en los comentarios. Ok. Ailín, no hay dos. Ok, estoy pensando. Algo que pasó en el show. Sí. Ok, ya lo tengo. Ajá. La primera persona que diga... Bueno, las dos primeras, no sé. Ajá. Que diga... Dos primeras. A quién maté, con quién cojo y... Con quién te casaste. Con quién me casé. La primera persona que... Espérate, espérate. Respondió, pues. Espérate, ya le dieron pista, ya le dieron pista. Pero faltan los otros dos. A ver. Sí, 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 sí. Tiene que ser de tegu, ojo. Tiene que ser de tegu. Ojo, ojo, para que la venga a traer mañana. Mató a Fanconi. Bueno, pero tiene que... ¿Qué más? Tiene que... En el mismo mensaje decir los tonos. Sí, sí, sí. Correcto. ¿Qué hizo con las tres personas? A Fanconi mató, sí, pero... ¿Con quién se casó y a quién utilizó, solo para saciar su seda? Sexual. Mató a Fanconi, cogió con Zúñiga y se casó con JD, Brenda Romero Rápalo. Pregunta, Brenda, ¿era de Tegucigalpa tú? Sí, tiene que ser de aquí de Tegucigalpa. Bien, Brenda. Dos ganadores, John. Ok, vamos a ver. ¿Estamos esperando otro? Tengo... Ah, tengo otro acá. A ver. Mató a Fanconi, se casó con JD y... No, no puso, se casó con los dos. No. Respondió mal, respondió mal. No, es que infiel, no. Se casó con JD, mató a Fanconi y coge con Zúñiga, Fer Euseda. Vaya, ahí está. Tómale foto ahí, tómale foto. Ahí está, espérame, espérame, espérame. Ah, homi, y recordar a la gente que mañana vamos a estar acá también en el Café Galeano. A las 6 p.m. A las 6. Es una firma de autógrafos. Y desayunandito. Vamos a desayunar. Sí, vamos a desayunar ahí. Tenemos ahí los de ahí. Y si no, ya les metimos clave. No, no invitan a Ailín. No, Ailín. No, no, si yo te voy a esperar en las arepas. Ah, bueno. 100% agradecidos con todo el público de Tegucigalpa. Mañana a las 6 p.m. Vamos a estar ahí compartiendo. Quien quiera llegar, va. No es que los vamos a invitar. No. No, no compúntate las cosas. Pero el café barato. Es que la vez pasada a mí me dijeron, ay, lo vi en el concierto de Wiggin. De Wiggin, anda. Sí, y no pude tomar fotos. Entonces ahí se va a poder. Sí, lo esperamos mañana entonces. Recuerden que mañana también tenemos un programa. Y el miércoles también estamos en Tegucigalpa. Espérate. Gracias a todos. No, gracias a todos por habernos interesado. No, mira, esto es histórico. Primera vez que los hijos de Morazán transmiten desde Tegucigalpa. Sí. Qué rico. Muchas gracias. A eso iba a decir. Ailín, tenemos el placer, ¿verdad? De que vos seas la primera invitada en una transmisión aquí en Tegucigalpa. Los hijos de Morazán iniciamos el proyecto con la idea de apoyar a la gente, apoyar a los nuestros. No hablar de cosas que no interesan, ¿verdad? Aquí nosotros no vamos a venir a preguntarte de cosas que generen hate. Si vos viste los comentarios, nadie puso una cosa negativa. Esa es la comunidad morazánica. Esos son los soldados de Morazán. No sé qué palabras tenés vos para darle a nuestro público, a nuestro bonito público, que tanto queremos. No, a ustedes agradecerle, coño. Yo siento que lo logramos. Tenían rato los muchachos invitándome. Yo no había podido ir a San Pedro, por casualidad ellos están acá. Y de una no. Cuando me comentaron de una no lo pensé. Estoy feliz de estar acá, de haber compartido un poco más con ustedes. Qué honor ser yo la primera en esta transmisión de Tegucigalpa. Espero haber representado bien a la ciudad. A mi ciudad. Sí, ahí están lanzando amor. Y nada, un beso para todos. Gracias siempre por su apoyo. Y nada, arriba Honduras. De una. Eso. De una, papi. Bueno, nos vamos. Gracias. Nos vemos mañana. El bonito show de los hijos de Morazán. Nos vemos. Nos vemos mañana, papi. Los hijos de Morazán. Veníte a la red de nosotros. Bye, bye. Galeano Palmira. Estamos mañana. Galeano Palmira. Y ahí están preguntando. No, hijo mío. Ahí está el tiro.